Muy buenas tardes mi gente, gracias por escribirme, por mandarme muchos saludos y muchos éxitos en tan poquito tiempo que llevo en mi página, decir la verdad no duele, he tenido muchas personas que ya me están escribiendo, muchísimas gracias y le agradezco de que me pidan consejo. Bueno, ahí les va, este tema es de un muchachito jovencito que se infestó, o lo infestaron mejor dicho, con la enfermedad del herpi y no sabe cómo decirle a la novia y él teme de que la novia esté infestada y le quiere decir para que vaya a atenderse, pero no sabe cómo explicarle a la novia lo que sucedió. Ok mi amor, mira, yo te aconsejo de que le digas a tu novia porque ella no lo tenía, de que tú lo engañaste, de cómo ocurrieron las cosas, de que le cuentes la verdad, porque que si tú has seguido teniendo relaciones con tu novia, quiere decir que ella también está infestada y necesita ir a un doctor. Ahora mi amor, mira, te aconsejo una cosita, el herpi es para toda una vida, pero bueno, tiene su tratamiento médico. Te aconsejo mi amor de que no te acueste con otras muchachitas sin protección para estar infestando a más gente, mi vida. Ok, eso no es bueno, mi amor, eso es un tema muy delicado, pero súper delicado, ok. Así mismo conforme a ti te lo pegaron y no te dijeron nada, yo te aconsejo mi vida de que se lo digas a tu novia, ok, para que ella coja su tratamiento médico, para que se cuiden, también, tú sabes, sepan cómo, es que esto es un tema tan delicado, mi amor, que ese es el único consejo de que yo te puedo dar, no te estés acostando con muchachitas por ahí, mi vida. Mira, no se puede hacer el sexo hoy en día sin protección, no solamente por el helpi, no solamente por el sida, hay muchas enfermedades venerias. Mira, aconsejale a tus amigos, a tus amigas que se protejan, porque como son jovencitos piensan de que a ustedes no les va a pasar nada y mira cuál es el resultado, mi amor. Ahora te estás infestado con esto de que no tienes cura, por supuesto no te vas a morir de eso, mi amor, porque de eso nadie se muere, hay muy buenos medicamentos para eso, ok, no te asustes, para nada. Pero sí te aconsejo, mi amor, que sigas los tratamientos médicos, que te protejas y que siempre le digas la verdad con la persona de que tú te vas a acostar. Y también otra cosita, habla con tus amiguitas, habla con tus amiguitos y dile el resultado de tener sexo sin protección. Ya no se puede tener sexo sin protección. Mire, usted ve a muchas muchachitas jovencitas, lindísimas, con tremendos cuerpos, pueden ser mayores, pueden ser de la media edad, mi amor, y tienen tremendas enfermedades venerias. O sea, cuídense, mi amor, protéjanse. Y si están con una novia y ustedes la quieren, por favor, no estén engañándola porque para eso quédense solos. Mira cuáles son las consecuencias, ok. Y si están solteros, cuídense, tengan sexo con quien ustedes lo quieran tener, pero cuídense, protéjanse, ok. Que esto no es cosa de juego. Y, mi amor, te aconsejo de que hables con tu novia, ok. Si ella te quiere, te entenderá. Y si no, bueno, te dejará, pero por lo menos tú le has dicho la verdad y ella va a coger su tratamiento médico. Ok, mi amor, le pido a Dios que te acompañe y que todos tus problemas se te solucionen con tu novia y todos, todos los problemas que tú tengas. Y como me pediste decir la verdad y la verdad no duele, ahí te la dije. Un tema muy delicado, mi amor, pero bueno. Bueno, te quiero, te adoro, chaito, sígueme escribiendo, ok. Bye, bye.